Los ocho mejores equipos de la Copa Medardo Murillo, que se juega en la cancha del barrio La Graciela, llegan a las instancias finales. Durante este fin de semana se jugarán las llaves de cuartos de final. Los equipos que disputarán esta fase son Chipchas Javier Jaramillo, Asofortul 42, Con Cresuelos La Máquina, Kiosco de Luna Farma Norte, Real Amigos Imeval S.A.S., Vesquera Célimo, Club Real Sonso y Pirri Fútbol Club. Otra disputa interesante en este torneo es por el trofeo al goleador, que ahora lo encabeza Bernardo Domínguez del Club Real Sonso con 24 dianas, seguido de Leonardo Colonia de Asofortul 42 con 13 goles. Javier Bolaños de Chipchas Javier Jaramillo y Luis Ramírez de Pirri Fútbol Club están en el marcador con 12 anotaciones. Javier Bolaños de Chipchas Javier 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 J